a fíjense que cuando la pago me marca cero amperios en en dos amperios marca cero pero cuando enciende no me da una lectura correcta me dice esto esto significa que está fuera de rango que significa eso que la corriente que consume esta plancha está por encima del valor que yo seleccione entonces hola a todos bienvenidos a mi canal sobre ciencia y tecnología bueno el día de hoy les voy a explicar todo sobre el funcionamiento de esta pinza amperimétrica también llamada amperímetro de gancho o multímetro ya que igualmente tiene aquí una escala o varias escalas que se usan como un multímetro normal le voy a explicar el funcionamiento de cada una de estas escalas y le voy a explicar el funcionamiento de la parte amperimétrica bueno como ustedes pueden ver este amperímetro trae dos puntas que están acá ya las voy a conectar se conectan una en este lugar y otra aquí aquí va la común la que es negra y para acabar la que roja ok que escalas trae este multímetro tiene la escala de 20 kilómetros ya le voy a hacer algunas mediciones la escala de medición de continuidad o de medición de diodo la escala de voltaje de corriente continua hasta 600 voltios la escala de voltaje de corriente alterna hasta 600 voltios también la escala de corriente de 2 amperios 20 amperios y 200 amperios en corriente ac que quiere decir cada una de ellas en qué momento debo colocarla en esta posición en esta o en esta eso dependerá de que bueno en un momento se los voy a explicar y tiene tres botones también este el botón de power que es el de encenderlo fíjense ahí se enciende el segundo botón es el de la iluminación si usted está en un ambiente que está muy oscuro simplemente lo encienden y este es el botón de mantener si usted apretan este botón aquí le sale una h que significa que está manteniendo el valor que está allí como es cero en este caso se queda en cero eso se utiliza para que una lectura que está variando mucho se quede estable bueno entonces comencemos conectando estos cables como se lo dije el rojo va en esta parte de acá vamos a hacer un acercamiento y el negro va en la parte donde dice con también está señalado acá la parte de tierra digamos y la parte de positivo entonces como solamente tiene dos formas de conectar no hay pele con eso no hay problema se debe conectar el rojo acá y el negro acá luego vamos a comenzar con algunas mediciones de ejemplo y vamos a comenzar como yo le voy a enseñar a usar todo el multímetro todas las funciones de este multímetro es la idea de este vídeo entonces comencemos con la primera función que tiene acá que es la de 20 kilómetros que significa 20 kilómetros 20 kilómetros es el mayor rango o el único rango que tiene este multímetro quiere decir que puede medir resistencias hasta 20 kilómetros o sea que no se pasen de 20 kilómetros que pasa y se pasa de 20 kilómetros pues simplemente no las puede medir igualmente yo le voy a hacer el ejemplo para que ustedes vean lo que pasa entonces comencemos con una resistencia de 1.2 kilómetros sería el valor de esta resistencia vamos a ver cuánto nos mide no mide muy preciso 1.2 recuerden que como ahí dice 20 kilos está hay que multiplicarlo por mil entonces sería 1.2 por mil vamos con otra resistencia bueno ahora vamos con una resistencia más pequeña de 330 ohmios entonces vamos a ver cuánto nos mide esta resistencia entonces nos mide 0.32 multiplicado acuérdense por mil entonces me da 320 en este caso como es muy preciso mientras el valor es muy pequeño vamos con otra vamos vamos con una de en este caso es marrón negro naranja que eso quiere decir que es 10 kilómetros entonces ahí debería marcar me 10 vamos a ver entonces me marca 9.85 es casi 10 entonces está muy bien así se utiliza la parte de el ómetro pero vamos a hacer otra prueba que pasa si colocamos una resistencia que pase el rango de 20 kilos como por ejemplo está entonces en este caso es 68 kilos cuánto nos va a medir entonces fíjense que en este caso cuando se pasa pues no mide nada simplemente no mide nada porque el rango se salió entonces bueno esa es la escala de ohmios que tiene este multímetro bueno entonces ahora vamos con la siguiente escala que es la de diodo y continuidad fíjense ahí está el símbolo de diodo y de continuidad o sea de continuidad es que ahí va a sonar eso va a ser una señal auditiva se va a escuchar cuando hay continuidad es muy fácil por ejemplo si yo hago esto ahí creo que se escucha vamos a subirlo para que te lo escucho mejor y se pone en 0 aunque dice 0,01 pero se supone que eso sería 0 ohmios ok por ejemplo que podemos probar en continuidad bueno por ejemplo un fusible si ustedes están revisando algún equipo electrónico y quieren saber si el fusible está bueno lo pueden probar en esa escala simplemente fíjense lo que va a pasar ahí está diciendo que el fusible está perfecto el fusible está funcionando porque hay un corto el fusible debe ser un corto que otra cosa podemos probar por ejemplo si ustedes tienen una tarjeta electrónica y quieren probar que las pistas estén unidas entonces ustedes lo pueden hacer también con este multímetro en esa escala por ejemplo vamos a suponer que yo voy a probar vamos a suponer una pista de acá hasta acá entonces vamos a ver si me da continuidad ahí está hay continuidad si ustedes la siguen hacia acá arriba hay continuidad entonces esta pista viene por acá viene por acá hay continuidad entonces bueno esa es la forma de utilizar la parte de continuidad de este multímetro ahí también tiene una parte que es la de diodo como probar diodos entonces bueno aquí tenemos un diodo como lo probamos fíjense que tiene una franja blanca por acá si nosotros colocamos el rojo en este lado y el negro en la parte de la franja esta gris mire lo que va a pasar con el multímetro me va a marcar un valor 574 me está marcando en este momento eso es el voltaje de polarización del diodo hasta ahí todo está bien si yo invierto el diodo ahora y coloco la franja gris en el rojo y el negro donde no hay franja entonces no me mide nada se dan cuenta que no mide nada entonces eso quiere decir que está perfecto bueno entonces ahora seguimos con la parte de voltaje de corriente directa entonces 600 voltios significa que él puede medir hasta 600 voltios en corriente directa bueno vamos a hacer la prueba vamos a buscar una pila o batería como en este caso que es de 9 voltios el positivo es este y este es el negativo entonces vamos a colocarlo de forma correcta acá rojo con positivo y me mide 9009 eso es 9 voltios si lo invierto me va a medir igual solo que me va a cambiar el signo entonces mide 9 pero aparece ese signo menos si quiero medir una batería más grande como esta que es de 12 voltios por acá se lee 12 voltios pues la podemos medir igual entonces vamos a medirla para que ustedes vean 12 voltios entonces este multímetro como ustedes pueden ver mide corriente DC también ok y ahora siguiendo esta misma secuencia pasamos a la escala de 600 voltios pero AC que podemos medir aquí ya tengo un toma corriente donde yo puedo hacer la medición entonces vamos a ver cuánto nos mide acá pues nos debería medir 120 voltios o algo así vamos a ver nos mide 126 voltios o 125 voltios si lo invierto me mide igual recuerden que en corriente alterna no importa la polaridad entonces funciona muy bien la escala de voltaje de AC yo mido solo esto porque ese es el único voltaje que tengo para medir en AC en este momento bueno y por último falta la parte de medición de corriente que si se fijan tiene 3 rangos llamaríamos o escala porque están separados sería 2 amperios 20 amperios y 200 amperios entonces para medir esta corriente alterna no necesitamos estos conectores los podemos sacar desconectar y así tal cual como está lo que vamos a utilizar es la parte de el gancho lo que llamamos la parte del gancho entonces por ejemplo supongamos que queremos medir la corriente de este pequeño ventilador este ventilador que está acá entonces yo lo voy a conectar acá en este mismo toma y ahí encendió bueno entonces como deberíamos medir la corriente en este caso entonces en uno de los cables por ejemplo el cable negro vamos a colocar vamos a pasar el gancho sobre ese cable pero vamos a colocar el selector en este caso vamos a colocarlo en 20 amperios lo podríamos colocar en 2 también pero eso va a depender de la cantidad de corriente que queramos medir por ejemplo 2 amperios es la máxima corriente que se mide acá y 20 amperios es la máxima corriente entonces como no sabemos que corriente vamos a medir lo vamos a medir en 20 amperios vamos a ver que pasa si nosotros medimos en 20 amperios fíjese que me marca 0,27 o 26 entonces como me doy cuenta que el amperaje está por debajo de 2 amperios entonces lo puedo pasar a 2 para que me dé una mejor resolución fíjese que aquí está 0,26 vamos a ver que resolución me da acá me da 0,277 o sea me da otro decimal más o sea que me da una mejor resolución mientras la escala es menor pero que sea el valor que estoy midiendo por debajo del valor de este rango del rango de la escala que estoy colocando vamos a medir algo que sobrepase los 2 amperios para que ustedes vean bueno entonces como ustedes pueden ver aquí tengo esta plancha y esta plancha dice que consume 1200 vatios como ustedes pueden ver ahí entonces 1200 vatios si ustedes dividen 1200 entre 120 eso le da bastante corriente entonces vamos a conectarla y vamos a ver que pasa si yo comienzo midiendo en los 2 amperios vamos a dejarlo allí 2 amperios que pasaría vamos a conectar la plancha y vamos a encenderla ok fíjense que me marcó vamos a apagarlo un momento para que ustedes vean fíjense que cuando la apago me marca 0 amperios en 2 amperios me marca 0 pero cuando enciende no me da una lectura correcta me dice esto esto significa que está fuera de rango que significa eso que la corriente que consume esta plancha está por encima del valor que yo seleccione entonces como seleccione 2 amperios y la plancha consume más de 2 amperios me marca eso lo que yo le mostré entonces vamos a pasarlo a 20 amperios la plancha no pasa no consume más de 20 amperios por tanto en esta escala o en este rango si va a funcionar correctamente vamos a ver vamos a encenderla y ahí si me marca 10,55 amperios es bastante alto pero me lo mide perfectamente se dan cuenta entonces vamos a apagarla de nuevo entonces así es que se utiliza la pinza amperimétrica bueno y por último como ya les dije la corriente se mide de esta forma por uno de los cables bien sea de la fase o el neutro pero con este amperímetro también pueden hacer otra medición que es la fuga de corriente por ejemplo si yo paso tanto el neutro como la fase por los dos cables me debería marcar 0 si me marca diferente de 0 quiere decir que la corriente que está entrando por la fase no se está devolviendo toda por el neutro y entonces me va a marcar una diferencia de corriente y de esa forma nosotros podríamos detectar fuga de corriente colocándolo en la escala más baja o el rango más bajo en este caso igual pueden hacer con el cable del tierra para los aparatos que tienen cable de tierra si por el cable de tierra le circula corriente quiere decir que tienen una fuga de corriente bueno entonces dejemos este vídeo hasta acá espero que hayan entendido todo el funcionamiento de el amperímetro de gancho o pinza amperimétrica ya les mostré todas las funciones y como se usa como multímetro también entonces si les ha gustado el vídeo denle like compartanlo comenten si tienen alguna duda y suscríbanse si no se han suscrito en este canal entonces nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!